vamos a iniciar una serie de vídeos sobre el uso de la pinza emperimétrica en el diagnóstico automotriz vamos a ver cómo diagnosticar o cómo evaluar ciertos parámetros de la bomba de combustible del inyector de las bobinas de inyectores como un rail es cada vez más común el uso de la pinza porque nos da mucho más información muchas veces que la misma señal de voltaje porque nos permite ver qué está pasando internamente en el circuito no solamente cómo se está alimentando el circuito entonces hoy vamos a iniciar con una bomba de combustible esta bomba de combustible vamos a aprender cómo medir las revoluciones en una bomba de combustible y para esto hemos requerimos ciertas herramientas entonces estamos usando un acumulador una batería lo tenemos con nuestro cargador para simular el voltaje del vehículo tenemos aquí el voltímetro que nos indica efectivamente una tensión de 13.8 si no tuviéramos nuestro cargador los parámetros que vamos a obtener de nuestra de nuestra medición van a ser incorrectos porque no es lo mismo un acumulador cuando está apagado el vehículo que si está encendido el vehículo entonces por eso lo tenemos con el cargador haciendo la simulación de las condiciones como si estuviera en el vehículo entonces obviamente nuestro multímetro para monitorear por aquí tenemos simplemente una bandejita de ultrasonido que hemos usado como depósito de combustible tenemos una manguera de salida tenemos la misma manguera la hicimos retornar al depósito y vamos a usar un alicate ajustable para ir restringiendo el caudal para proporcionar carga a la bomba para hacer que para forzar por decirlo así el motor y ver cómo van variando las condiciones en la bomba también tenemos el osciloscopio lo tenemos con una pinza amperimétrica una pinza amperimétrica vamos a ver cómo se hace la calibración de la pinza y obviamente nuestro computador para grabar y analizar la señal con el software del osciloscopio entonces tal vez empecemos por lo primero que sería la pinza amperimétrica aquí vemos que tenemos un selector de tres posiciones la posición of la posición de 20 para 20 amperios que en esa posición tenemos una equivalencia de 100 miliamperios o 100 milivoltios perdón por amperio en esta posición entonces cada cada 100 milivoltios nos va a equivaler a un amperio recordemos que esta pinza en realidad es un transductor lo que hace es lo que hace es tomar el campo magnético inducido y lo lo transforma en voltaje para que el osciloscopio pueda hacer una medición de amperaje por medio del voltaje que le está transfiriendo o que logra ver en la pinza amperimétrica entonces eso es bien importante en de entender el concepto de cómo lo hace la otra opción la otra opción que tenemos aquí si ponemos el selector arriba tendríamos capacidad de medir hasta 60 amperios esta pinza de 60 amperios existen otras pinzas más de mayor capacidad de 600 amperios o más para la posición de 60 amperios tendríamos 10 milivoltios por amperio es decir que si tuviéramos 10 milivoltios sería un amperio 20 milivoltios 2 amperios y así sucesivamente igual en la posición de 20 amperios donde tenemos 100 milivoltios por amperio entonces 100 equivaldría a un amperio 200 milivoltios 500 serían 5 amperios y así entonces lo que vamos a hacer es abrazar vamos a poner a trabajar nuestra bomba de combustible la vamos a energizar simplemente y vamos a poner nuestra pinza amperimétrica abrazando el componente que queremos medir entonces vamos a ponerlo así y vamos a ir al computador para ver y seguir y continuar con el análisis muy bien una vez que venimos al osciloscopio a nuestro software en el computador entonces lo primero que tenemos que hacer es ajustar la equivalencia ya no aquí nosotros ajustamos si vamos a medir voltaje y aquí estas tres últimas son para medición de consumo de corriente o amperaje lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la equivalente al rango que estamos usando en la pinza deben coincidir necesariamente porque si no la medición se va a alterar para nuestro caso nosotros seleccionamos 20 amperios en nuestra pinza amperimétrica y cuando seleccionamos ahí nos dice que son 100 milivoltios por amperio entonces vamos a hacer esta selección 100 milivoltios por amperio también podemos desconectar el canal 2 el canal 2 es en azul si lo vemos aquí entonces vamos a desconectarlo para que no interfiera y que nos dé mejor la podamos visualizarlo mejor y otra cosa que vamos a hacer es poner el disparo en modo automático en un inicio que debes calibrar tu pinza amperimétrica es decir debes oprimir el botón azul o el botón de calibración de la pinza amperimétrica que tú tengas por más de tres segundos en el caso de esta forma tres segundos para calibrar a cero antes de conectar y ahora vamos a proceder a conectar nuestra bomba de combustible para entonces empezar a observar la señal y ver cómo hacemos el ajuste apropiado en nuestro osciloscopio efectivamente vemos que tenemos un tiempo muy grande entonces vamos a ir a un tiempo más pequeño y también otra cosa que nos puede ayudar si te fijas aquí tenemos aproximadamente entre dos y tres amperios si sacamos un promedio podrían ser como unos 2.5 amperios de consumo que consume esta bomba de combustible ahora te voy a mostrar un procedimiento bien interesante para calcular la velocidad de la bomba de combustible las rpm de la bomba de combustible por medio de contar el número de conmutadores que tiene el motor de la bomba entonces bien interesante que hacemos primero lo primero es que necesitamos ampliar esta señal para verla de una forma mejor entonces qué vamos a hacer vamos a irnos a este botón que es el acoplamiento en alterna es decir aquí nosotros tenemos un componente de corriente directa hasta aproximadamente un poquito menos de 2 amperios que son constantes y tenemos una fluctuación de entre 2 y 3 y resto de amperios que están fluctuando es decir el consumo aumenta y disminuye aumenta y disminuye nunca disminuye menos de 1 y medio menos de 1.5 es más podríamos sacar nuestros cursores y observar eso y observar eso y vemos que aquí nuestro consumo mínimo no baja de este punto y nuestro consumo máximo no aumenta de este punto vamos a los los indicadores dice aquí que el mínimo es 1.48 y el máximo 3.35 quiere decir que nosotros tenemos entre 1.5 si redondearamos entre 1.5 y 3.5 amperios quiere decir que este componente de 1.5 amperios es de corriente directa es decir es constante no fluctúa y tenemos esta parte que en donde alterna sube y baja vamos a eliminar por medio de este botón y indicar el osciloscopio que nos elimine totalmente la parte de corriente directa que nos elimine este componente de que está aquí de de amperio y medio que lo elimine para ver nosotros sólo la parte de corriente alterna y poder ampliar un poco más la señal vamos a hacer el acoplamiento fíjate que ahí se estabiliza porque quita el componente directa además de que el disparo estaba fijado en 0 voltios entonces ya aparece la señal más estable y ahí si podríamos también aumentar el voltaje perdón la me el rango de medición de de consumo de amperaje que estamos haciendo siempre estamos pensando en en términos de voltios ya se nos queda por defecto pero bueno lo que quiero es vamos a hacer ahora esto vamos a congelar la señal y lo que vamos a hacer es buscar un patrón periódico en esta señal vamos a ver si logramos encontrar un patrón periódico en donde nosotros podamos evaluar en donde nosotros podamos evaluar la cantidad de conmutadores que hay en esta bomba vamos a refrescar nuevamente y entonces podemos ver vamos a sacar los cursos vamos a sacar los cursores vamos a sacar los cursores y vemos que acá y aquí entre este y este hay un patrón periódico ninguna de estas se repite vemos que cada conmutador tiene un patrón específico deja por decirlo así una huella una huella en el rotor y eso es como una huella digital donde cada uno es diferente esto es bien interesante porque nos va a permitir medir la velocidad de la bomba de combustible como como lo hacemos vamos a sacar los cursores verticales y vamos a ir y medir el patrón periódico ver cuál es nuestro tamaño del patrón periódico aquí de aquí acá tenemos un patrón periódico es decir esto es una vuelta de aquí acá esto es una vuelta y vemos que este motor tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 rotores 8 conmuta 8 conmutadores perdón 8 embobinados en el rotor perdón entonces vamos a ver cuánto es eso en tiempo vamos a ver cuánto tarda en desde que arranca acá hasta volver acá y eso en tiempo equivale a 8 puntos 54 milisegundos entonces cómo vamos a hacer para calcular esto es muy sencillo vamos a sacar aquí nuestro blog de notas y vamos a usar un minuto cuando cuando hablamos de rpm cuando hablamos de rpm vamos a ampliar un poquito el tamaño de nuestra nuestras letras para ver lo mejor tú puedes ampliar en el pad yo uso pad me gusta más el nota o el blog de notas porque es mucho más liviano que el word y además los las letras son en realidad caracteres limpios nítidos no tienen ninguna información adicional cuando nosotros escribimos en word el guarda el la información de la tabulación del tamaño de la letra de muchas cosas que no son necesarias y entonces se vuelve se convierte en un documento muy pesado nosotros aquí tenemos un documento muy liviano entonces cuando hablamos de rpm estamos hablando de revoluciones por minuto entonces estamos hablando de que la medida de tiempo es un minuto y un minuto tiene 60 segundos 60 segundos por minuto pero cada segundo tiene mil milisegundos hay en un segundo quiere decir que si nosotros multiplicamos 60 mil milisegundos 60 por mil obviamente vamos a tener una medición de 60 mil milisegundos vamos a tener vamos a ponerlo así milisegundos por minuto 60 mil milisegundos por minuto esto es una forma no te quiero complicar la vida no te quiero pero simplemente es una forma fácil y rápida de que cuando yo quiero saber las revoluciones por minuto nada más divido 60 mil entre el tiempo 60 mil entre el tiempo me va a dar las revoluciones por minuto en este caso obviamente yo tengo que tener la medición en milisegundos para este caso recuerda que la medición que tenemos es de 8.5 8.5 8.5 8.5 47 entonces vamos a hacer lo mejor en nuestra calculadora a 60 mil 60 mil entre 8.5 8.5 47 y quiere decir que nosotros tenemos aproximadamente vamos a hacerlo aquí para que quede por escrito 60 mil entre 8.5 47 y eso va a dar aproximadamente 7 mil rpm esa es la velocidad de nuestra bomba ahora quiero hacer algo muy interesante voy a empezar a estrangular con el alicate ajustable que teníamos vamos a empezar a estrangular la bomba y vamos a ver como empieza a variar esas revoluciones y vamos a ir de nuevo a la medición vamos a empezar estrangulando ahí estoy estrangulando como a la mitad como a la mitad vemos que efectivamente vemos que efectivamente se reduce vamos a tratar entonces vamos a congelar ya no necesitamos saber que es de 8 que es de 8 conmutadores vamos a contar aquí 1,2,3,4,5,6,7,8 vamos de nuevo 1,2,3,4,5,6,7,8 y vamos a ver el tiempo el tiempo ahora es de 9.39 milisegundos y algo interesante algo interesante que vamos a ver también vamos a quitar aquí nuestro componente de nuestro componente de fíjate que el consumo de corriente aumentó antes teníamos un pico ahora prácticamente donde teníamos nuestro límite inferior ahora vamos a tener el límite superior y está consumiendo aproximadamente 4 amperios en promedio 4 amperios vamos a pararlo aquí y vamos a analizarlo en la señal 4 amperios si ves aquí el promedio es 4 amperios entonces vemos como y el tiempo que teníamos era 9.39 vamos a hacerlo aquí 60 mil ya sabemos 9.39 ahora la la bomba de combustible está girando a prácticamente 6.400 de 7.000 bajó a 6.400 y nuestro consumo aumentó de prácticamente unos 3 o 2.8 a 4 amperios por aquí nos vemos en el próximo vídeo a 2 las 3 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video